El Hotel Corona de Granada está situado en el centro de la ciudad, a 15 minutos a pie de la catedral. Cuenta con una piscina al aire libre, pista de squash y conexión wifi gratuita. Este hotel ofrece habitaciones amplias con aire acondicionado. Todas presentan una decoración bonita y sencilla e incluyen televisión vía satélite y minibar. El Hotel Corona alberga un restaurante, un bar y una cafetería. Por las mañanas se ofrece un variado desayuno buffet. También dispone de servicio de habitaciones. El Hotel Corona está situado en el corazón de la zona comercial, donde hay una gran variedad de tiendas, bares y restaurantes. La Alhandra está a 5 minutos en taxi y el Palacio de Congresos de la ciudad se encuentra a solo 600 metros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.